Del uno al diez No te daría ni un tres Te cuesta mucho comprender Hácelo ver Ni mal ni bien Sino todo lo contrario Un purgatorio Del paso hacia otro calvario Ni me voy ni ven Ya es innecesario Tu comentario Ese que no es involuntario Sin verte lo adiviné Pero ¿qué te crees? Del uno al diez No te daría ni un tres Te cuesta mucho comprender Hácelo ver Por una vez Voy a vivir al revés Sin empezar ya terminé Estupidez Un ten con ten Así hacemos inventario De lo contrario Habrá que revisar escenarios Un decir que bien Quemo el calendario Y el diario Que ahora es un adversario Con suerte lo evitaré ¿Qué más puedo hacer? Del uno al diez No te daría no te daría ni un tres Te cuesta mucho comprender Hácelo ver Por una vez Por una vez Voy a vivir al revés Sin empezar ya terminé Qué estupidez Qué estupidez Y llegados hasta aquí Te puedo asegurar Que si es por mí Se acaba todo aquí Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Voy a vivir al revés Sin empezar ya terminé Qué estupidez Del uno al diez Del uno al diez No te daría ni un tres Te cuesta mucho comprender Hácelo ver Por una vez Por una vez Voy a vivir al revés Sin empezar ya terminé Qué estupidez Del uno al diez